En este vídeo vamos a explicar la regla de eliminación del cuantificador universal y vamos a utilizar el mismo ejemplo que se utiliza en el curso de lógica en el tema 4 en la página 10. El ejemplo consiste en demostrar que si se cumple la propiedad P y para cualquier elemento se sabe que si cumple la propiedad P entonces no cumple la propiedad Q se puede demostrar que C no cumple la propiedad. Bueno, aquí tenemos en la hipótesis una fórmula universal que tendremos que ver cómo se elimina. Bien, bueno, la línea 1 y 2 son las premisas y la forma de eliminar una implicación es simplemente sustituyéndolo. Es decir, tenemos que para cualquier elemento X y P de X no Q de X si en particular en lugar de ese elemento X usamos el elemento C bueno, pues entonces tendríamos que P de C implica no Q de C. Aquí es donde hemos aplicado la regla de eliminación del cuantificador existencial y ahora ya simplemente utilizar las reglas de proposicional que vimos en el tema anterior. Aquí tengo una implicación, el P de C lo tengo en la línea 1 por tanto por la eliminación de la implicación aplicado a 3 y 1 pues ya tengo no Q de C. Bien, pues en esto consiste la regla de eliminación del cuantificador universal. Pero antes de empezar con la traducción de la demostración de la transparencia a LEAN vamos a ver cómo se plantea. Primero, importamos la librería táctica, igual que hicimos en los proposicionales pero ahora hay una variante. Vamos a cuantificar sobre un tipo. Bien, ese tipo es un tipo variable y le vamos a suponer que es U. Para cualquier tipo, C es una constante de ese tipo. Sé que nos aparece aquí. Y vamos a utilizar P y Q, que aparecen aquí, son predicados sobre U. ¿Eso qué significa? Pues que son funciones que aplican elementos de U en las proposiciones. Esa es la forma de representar los predicados. Bien, pues con estas variables ya podemos escribir el enunciado. Tenemos primera hipótesis P de C. Esto es lo que hemos escrito aquí. No hay diferencia. La segunda hipótesis. Bueno, aquí hay que hacer un comentario sobre cómo escribir. Bien, ¿cómo se escribe el para todo? Bueno, una vez que lo tenéis escrito y en el vídeo voy a dejar en los comentarios del vídeo los enlaces a donde está el código, si le dais CTRL-C, CTRL-K, os dicen formas de escribir el para todo. Con barra for all o con barra all. Es decir, si escribimos barra for all. No lo he escrito bien. Barra for all. Bueno, ya veis que escribe el oro. Bueno, y el no cudo ser. Vamos a empezar con la demostración. Primero. Y además también un comentario. ¿Cómo podemos hacernos una idea de cómo se ven las demostraciones de los cuantificadores, de las fórmulas universalmente cuantificadas? Por ejemplo, esto lo podemos ver. H2 es una demostración de esta fórmula. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos ver? Pues que H2 es un procedimiento de manera que para cualquier elemento X, que no coge como argumento un elemento X del universo, lo que produce es una demostración de P de X implica no Q de X. Bien, y con ese punto de vista, la eliminación del cuantificador universal es simplemente aplicar la demostración de la fórmula al elemento. Vamos a concretar. Esto que aquí hemos escrito para todo es 2. Bueno, pues lo que estamos haciendo es aplicar H2, que es la fórmula universal, a la constante C. Bueno, con eso ya obtengo P de X implica no Q de X y además le pongo la etiqueta H3. Bueno, esta ya es como las fórmulas proposicionales, por tanto aplicando H3 a H1. H3 es esta fórmula. H1 es P de X, bueno, pues con eso ya demuestro no Q de X, que es lo que había que demostrar. Veis que la demostración es directa y que en lugar del para todo, la eliminación del para todo es aplicación al elemento que deseo. Bien, esta demostración vamos a empezar a simplificarla. Ya hemos dicho. El demostrarifrón, todo eso lo puedo quitar. Por tanto, en lugar de esta línea, en lugar de la línea, pongo aquí para ver la línea, en lugar de la línea 19, bastaría dejar solo H3 aplicado a H1. Bien, pero H3, ¿quién es? H3 es H2 aplicado a C. Luego, aquí, si sustituyo H3 por H2 aplicado a C, bueno, pues ya tenemos esta demostración, que como veis es mucho más corta que la que tenéis aquí, pero tiene la idea fundamental. H1 era P de C y bueno, pues si veis la idea fundamental, que es lo que tenemos en la parte de la derecha. Es más, en la cuarta demostración, aquí, en la cuarta demostración, si yo lo que hago, voy a comentar esto, es buscar en la librería, le digo, busca la librería, ¿y qué es lo que me dice? Pues me dice exactamente lo mismo. H2 C H1. Bueno, es que estos paréntesis no son necesarios y por tanto, la demostración que me sugiere es lo que nosotros habíamos obtenido como tercera demostración. Bien, y también podemos buscar las demostraciones automáticas. La demostración automática, si le digo, búscame cómo se podría hacer. Bueno, pues aquí lo tengo. Y, ¿qué me sugiere? Bueno, pues me está sugiriendo, bueno, me está sugiriendo que lo pueda hacer por Tauto o lo pueda hacer por Fini. Bueno, pues elijo por Tauto, lo compruebo, funciona, por Fini también funciona. Me he dado cuenta que no he puesto ninguna que sea aplicativa. ¿Cómo podríamos haberlo hecho? Aunque sea la séptima. Ah, de manera aplicativa. Vamos a ver. Pues diría Begin. Bueno, el numerito en la séptima. Bien, ¿cómo lo puedo demostrar? Voy a poner esto por ahí viendo. Mirad que cuando se escribe, bueno, Leansi pone los tipos. Aunque yo aquí no lo he escrito. He escrito para todo x, pero sabéis que x es un elemento de 1. Bueno, ¿cómo puedo demostrar esto? Bueno, pues aplicando h2. Le digo, aplica h2. Y, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que el objetivo, si aplica h2, el objetivo era no qc. Si aplica h2, bueno, pues tendrá que demostrar pdc. ¿Y pdc quién es? pdc es exactamente h1. Luego, exactamente h1. Bueno, pues ya tenemos la demostración. Y lo mismo lo podríamos haber puesto porque aplica y después h2. Bueno, pues sería simplemente h2, h1. Bien, pues con eso ya hemos visto todas las demostraciones. Ya hemos visto que introducir el cuantificado universal, que es la parte más importante, es esta de aquí, es aplicarlo. Y con eso terminamos el vídeo. En los comentarios del vídeo, como siempre, tenéis enlace al código y enlace también a la sección en LeanWeb en donde podéis experimentarlo sin necesidad de instalación. Y eso es todo.